Un cordial saludo a todas y todos. Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos en un momento tan particular en la vida de cada uno de nosotros. Llegó la novena edición del Winarek Summer School. En el 2014 creamos el Workshop Internacional de Arquitectura con la marca Winarek y oficializamos así la tradición de los workshops internacionales que desde sus albores, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad UTE, ha venido desarrollando con profesionales de alto prestigio y universidades de altísimo impacto a nivel mundial. El Winarek es una fiesta. Es un festival de la arquitectura donde aprovechar el espacio académico con los líderes mundiales de la arquitectura contemporánea. Este año se desarrollará del 20 al 28 de noviembre. Será gratuito y virtual. Y habrá un ciclo de conferencias, foros de discusión y una call for poster imperdible. ¡Les esperamos! ¡Buen Winarek 2020! Adentro del tema general, el ciclo de conferencias se organiza a través de tres ejes temáticos que hemos considerado fundamentales. La ciudad como bien relacional, el ambiente urbanizado, el uso del suelo, el paisaje, el medio ambiente, el espacio, objeto arquitectónico en un escenario de crisis. Más que respuesta, se buscan puntos de vista y posiciones críticas que pueden abrir el debate. Un debate que tiene exponentes de relieve mundial, ya que contamos con ponentes nacionales e internacionales de alto nivel, como Carlos García Vázquez de la ETA de Sevilla, Juan Manuel Palermo Salazar de la Universidad de Canarias, Débora Domingo Calabuig y Laura Lizondo de la UPV de Valencia, Mario Tancredi del Politécnico de Milán, Juan Carlos Gadalasta de la Jaotong Liverpool University, Daniel Orellana y María Augusta Hermida de la Universidad de Cuentca y Ricardo Sousa de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Con el fin de desarrollar propuestas académicas y gráficas de cómo el espacio podría cambiar su concepción tras el actual escenario mundial, el WinARC 2020 invita a la participación de estudiantes profesionales y público en general a desarrollar posters que muestren estas propuestas de un posible cambio de reglas en el espacio. Se motiva la creatividad, la criticidad, la investigación y la innovación. El enfoque dependerá del punto de vista de cada uno de los participantes. El contenido deberá relacionarse directamente con la temática central del WinARC. ¿Mismo lugar? ¿Nuevas reglas? ¿O de los temas puntuales de las conferencias virtuales que dirigirán el evento? Los datos técnicos de los posters los pueden revisar en las bases del concurso. Y asimismo, los posters seleccionados por el jurado internacional formarán parte de una publicación académica que será sometida a revisión de pares con ISSN o ISBN con la editorial UTE.